Brindo por nuestra bandera, por nuestra empanada de pino y brindo por el camino de nuestra patria sincera, por una nación entera que continúa avanzando, donde todos van remando sin renuncia y sin atajo, buscando crear trabajo y la cancha emparejando. Porque con gran decisión, aunque salga complicado, chita que hemos avanzado para apoyar la educación. Ya sin discriminación, con más universidades, florecerán las ciudades, habrá nuevos CFT y la gratuidad también va abriendo oportunidades. Porque este Chile prefiere la unión a la competencia y para nuestra convivencia, igualdad es lo que requiere. Hay Ministerio Mujeres, hay Agenda de Providad y para gran felicidad se acabó el binominal. Y si el chileno vota, igual en China o en Trinidad. Así que esta fiesta es patria, brindo al Chile del mañana y a la nación soberana que hoy día apuesta al futuro. Porque aunque salga re duro ponernos de acuerdo en todo, hay que buscarle acomodo, sin mirar tanto la encuesta que acá la única respuesta se construye codo a codo. ¡Viva Chile, mi alma! 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 Gracias.